En teoría, salvo que sea, no sé, una persona muy, 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 muy habilidosa, deberíamos poder escaparnos. A menos que nos tunelea. ¡Ay, qué mal que me va! En realidad esto fue trolear porque... no me conozco el mapa. ¡Ojo! ¡Eh, me acaban de dar un logro! Me acaban de dar un logro. F, acumular energía. A ver... Voy a acumular energía. Bueno, si viene para acá, libero la energía. Si viene para acá, libero la energía y ya se repara. ¡Ahí! Mierda. No, la otra... por caer al lado de mi motor. Por caer al lado de mi motor. Y eso que liberé la energía, pero no. Y la soltás. Y shi shi. Y así no la... no la perdés con... porque el killer te dio un golpe. Esto es ventana, ¿no? Ok. ¡Qué mentira! No, casi no falla ¿Las escuchas no van más ventas? Tenieron un logro totalmente regalado ¿Cómo que regalado? Revela el obra del asesino 50 veces en partida pública Bueno, no me quejo Me re regalaron el logro Y si ves que el killer se acerca, pues la liberás Y punto Este es el tótem El maleficio del killer Qué difícil que están los skill checks Ah, qué molesto que es el tótem Sé dónde está el tótem, por cierto ¿Será que viene? No Acaba de trollear La cloud es muy heavy Que me vuelva el pallet O sea, el motor, perdón Ay, no Esta calavera significa ¡Peligro! No, Claudia Ayúdame Enviva el Jey ¡La concha de tu madre, Bob Esponja! La puta madre que la... Menos mal que traería el killer Me mató la claudia Pero menos mal que el killer No, poca esponja Corre, poca esponja Caramardo nos quiere meter la verga No llego al pallet Maldita claudia Tosqueando todo el rato Estoy comiendo mientras te debo mankear ¿Cómo que mankear? Esta es pura skill What? Acá hay dos pallets Uno al lado del otro Recién me acabo de dar cuenta Literal Uno Dos Un coco Dos cocos Tres cocos Oh my gosh ¿Habrá motor por acá? Algún día Mirá este jungle gym, eh Acá tiene dos motores pegados, eh Podría estar patrullando por acá Otra vez Tiene el token Que paja Es curioso el maleficio, eh Es curioso O sea, no siento que sea fuerte Me parece un poco caca Che, que excelente Gen, por Dios Vamos a acumular energía Ahí va, ahí va Bueno Tengo la energía acumulada ¿Para qué la voy a usar? Para abrir la puerta Estaría bueno que funcionara así, ¿no? Que pudieras Abrir la puerta Más rápido Si liberas la energía Viene para acá No Campea 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 Bien Let's go Abrimos Abrimos Si campea Abrimos Yo no voy a ir a salvar, eh No me la voy a jugar Yo lo siento mucho Pero no voy a ir No voy a ir Porque me pega un golpe a mí Me va a perseguir a mí Porque me mata No voy a arriesgar mi logro Lo siento mucho Son randoms Déjalos morir Sí Ah, nada Dale, Claudia Es para hoy A ver, vení Vení que te curo Vení que te curo A ver No, uno va a morir Uno va a morir Y no pienso ser yo Uno va a morir Porque esta partida Es para que uno muera Y yo no voy a ser el que muera Sinceramente Lo siento mucho Pero No, no voy a ser yo Yo no voy a entregar la vida Por esta gente Nada, está muerto Está muerto No vale la pena Ojo Ojito Se escapan Let's go Aportamos mucho Yo creo que aportamos mucho Bien Pues al final salió bien Vamos Logra la primera Let's go Vittorio Experto Fácil Lito Chis Never stop Forget it if I want it No